De vuelta en WAPA News y esta es la noticia del día. El embajador de los Estados Unidos, Lee McClennie, anunció anteriormente, durante su estadía, saborear de las comidas tradicionales de la Semana Santa, principalmente la chipa. El embajador McClennie publicó en su cuenta de Twitter que disfrutó de la chipa tradicional paraguaya junto a su esposa Catherine e interactuó con sus seguidores. Varios colegas en la embajada nos contaron que las preparan en familia cada Semana Santa. ¿Ustedes también las preparan? A ver, el tuit del embajador tuvo muchas reacciones por parte de los usuarios que comentaron con fotos y videos mostrando la preparación de la chipa. Cabe recordar que el embajador del Reino Unido en Paraguay, Matthew Hedge, el año pasado también publicó su experiencia en la preparación de chipas durante la Semana Santa y se manifestó como fiel amante de la cultura paraguaya. En aquel entonces, el embajador Hedge también compartió en sus redes aprendía a preparar unas deliciosas chipas paraguayas justo a tiempo para Semana Santa. El presidente me recibió muy, muy, muy cordialmente y es igual realmente a la recepción que he recibido del pueblo paraguayo aquí en mis pocos días aquí en su país. Date una vuelta por nuestra página web para leer esta y más noticias. Yo soy María de Pintos, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.